La dirigencia de la Central Obrera Boliviana en conferencia de prensa dio a conocer su sorpresa por la decisión del gobierno de cerrar Asana y la creación de otra empresa que la sustituiría, por lo que este organismo de los trabajadores decidió declarar estado de emergencia en sus filas. Lamentablemente esta mañana nos hemos despertado, nos hemos desayunado con un decreto, con un cambio de razón social de nuestros compañeros trabajadores de Asana. El día de hoy el Comité Ejecutivo ya ha tomado una acción, una posición, estamos solicitando de manera urgente una reunión con el Ministro de Obras Públicas, asimismo con el gobierno central para dar de una vez solución a este conflicto. Lamentamos la actitud particularmente del gobierno, debería de consultarnos qué es lo que está pasando en este sector laboral de trabajadores y no podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto cambien de razón social y despidan a los trabajadores. No estamos nosotros en contra, pero hay que consultar, hay que consensuar con los trabajadores, creo que es lo más importante. Hay molestia en el seno de los trabajadores, nos estamos declarando emergencia, si hay que salir a las calles lo vamos a hacer en apoyo y respaldo a nuestros compañeros trabajadores de Asana.